Te comentábamos hoy al iniciar el programa esta cuestión de cuando hablamos de los jóvenes en principio hay que decir que no sólo hablamos de los chicos sino también del futuro del país, ¿no? Y hoy nos enterábamos que a partir de un informe que en Argentina 9 de cada 10 jóvenes tiene dificultades para ingresar al mercado laboral. Hay un problema tanto en la oferta como la demanda en el mercado laboral joven y esto genera muchos inconvenientes para la iniciación de nuestros chicos en el mercado laboral y en la realidad que les espera durante toda la vida, ¿no? Estamos conectados para charlar sobre esto con Bernardo Bruñoli que es director ejecutivo de Junior Achievement Argentina que seguramente, bueno, tuvo mucho que ver con este informe y nos va a ayudar un poquito a entender esta problemática que habla, como te digo, no sólo de lo que ocurre hoy sino de lo que representa para el futuro, ¿no? Bernardo, ¿cómo te va? Raúl Lobasque de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? Un gusto estar acá en contacto con vos. Te agradezco mucho. Dijo, bueno, es un problema grave, digo, me parece a mí que en este contexto recesivo, una realidad económica compleja, este... Bueno, un país difícil, ¿no? Los jóvenes tienen cada vez más dificultades para insertarse en el mercado laboral. El informe que ustedes elaboraron es realmente duro, digo, 9 de cada 10 están en una situación compleja, ¿no? Sí, este es un estudio que realizamos desde Junior Achievement en conjunto con Manpower y se lleva adelante no sólo en Argentina, sino en otros 14 países de Latinoamérica y la verdad que los resultados mismo a nivel región son parecidos, o sea, esto para... Es un tema global. Claro, es un tema que no es de una coyuntura de este año, ni de Argentina en particular, sino que es una problemática... Es importante aclarar eso, es importante porque a veces uno puede relacionarlo, bueno, este gobierno, bueno, los que se fueron, los que vienen, y bla, bla, bla. Y es un problema global más allá de quien gobierne, ¿no? Sí, y este, Pat, es una idea, en este estudio encuestamos a más de 13.000 jóvenes de toda la región. Amplio. Más de 500 empresas empleadoras de 14 países y revela temas como relevantes, como, bueno, las dificultades que tiene un joven hoy en día a la hora de insertarse en el mercado laboral, también entender un poco qué herramientas usan de búsqueda para motorizar esta búsqueda laboral, cuáles son áreas de interés y qué factores también inciden en aceptar o renunciar a un trabajo, con una mirada de los lados, con una mirada desde los jóvenes y con una mirada también de las empresas empleadoras. Y algunos datos, capaz que te quiero decir así en forma más allá de este titular, que 9 de cada 10 tienen dificultades, que es un número, la verdad, que es muy contundente. Claro, sí, sí, sí. Después de 7 de cada 10, jóvenes dicen que el principal obstáculo es la falta de experiencia. A la hora de llevar adelante una entrevista, entienden que la dificultad es la falta de experiencia. Después que hay 7 de cada 10 jóvenes que dicen que hoy en día están trabajando en algo, pero que no es de su interés, y que las redes sociales es el lugar donde más buscan los jóvenes empleadoras. Que eso contradice un poco la mirada de las empresas, que solo el 20% de las empresas utilizan sus redes sociales para buscar empleadoras. A ver si entendí. Las empresas, solo el 20% de las empresas utilizan las redes para ofrecer trabajo, mientras que los jóvenes dicen que el 90% de laburo lo encuentran en las redes. Claro, ahí hay un lugar de desencuentro, porque digo, las empresas también tienen múltiples como estrategias, sin embargo los jóvenes a veces tienen un foco puntual que es buscar a través de las redes sociales. Entonces, ahí hay un punto interesante, pero sí, digo, también hay mucho de, bueno, cuáles son, por ejemplo, las razones de por qué un joven renuncia a un trabajo, que tiene que ver mucho con el salario insatisfactorio, con el equilibrio de vida de trabajo, que hoy en día los jóvenes lo valoran, y después la búsqueda de desarrollo profesional. Esto de, si un poco combinamos esto de que 7 de cada 10 están en un trabajo que no les haría interés, bueno, también tiene lógica que ese joven renuncie en búsqueda de otras oportunidades. Así que eso es un poco de, y también acá un área como interesante que digo, hay una coincidencia en las empresas y en los jóvenes, que claramente ventas y atención al cliente es la puerta de entrada de trabajo en los jóvenes, y es donde las empresas mayor búsqueda laboral hacen, pero después hay algunas oportunidades que creemos que también es súper relevante, y es algo que nosotros desde Junior Achievement Argentina trabajamos, que es, bueno, qué oportunidades, en qué áreas hay oportunidades de búsqueda laboral, que generalmente tiene que estar relacionado, por ejemplo, en este informe sale que ingeniería es la tercera búsqueda laboral que más impulsan las empresas, y hay a veces que es necesario también a los jóvenes mostrarles el mapa que hay de demanda laboral o áreas donde hay mucha mayor búsqueda o más intensa esa búsqueda, para que también los jóvenes puedan desarrollarse a nivel educación y que puedan buscar empleo en esas áreas, ¿no? que eso nos parece como muy relevante, en que a veces muchos de los jóvenes están capaces enfocados solamente en un segmento que capaz que les interesa y que puedan ver en la búsqueda Vos sabés, Bernardo, vos sabés que dijiste algo que empieza a ser clave, ¿no? Y te hablo no solo de la mirada de los jóvenes, sino tal vez inclusive de la mirada de aquellas empresas que buscan fuerza laboral para también desarrollarse. Hay un tema clave, me parece a mí, que tiene que ver con la educación. No sé si estamos preparando líderes, ¿no? No sé si estamos generando jóvenes con hambre de aprender, de entender y de lograr comunicar qué quieren ser. ¿Vos ves una falla ahí o ves algo, o hubo algo en este informe que nos puede hacer pensar algo parecido a esto? Mira, yo creo que, a ver, algo que, esta es una temática que tiene que ser abordada por varios actores y que uno no puede ni decir, ah, la escuela es el problema o la empresa es el problema, sino siempre es una combinación, por eso siempre abogamos que esta temática tiene que ser abordada. Por un lado, sí por las escuelas, en ese vínculo de las escuelas con el mundo del trabajo. Por otro lado, por las empresas, en esto de, bueno, claramente el mayor reto que enfrentan tanto los jóvenes como las empresas es la falta de experiencia y es lógico que un chico que está, porque a todos nos pasó que cuando arrancamos ese primer trabajo no había una experiencia. Entonces, ahí hay una, por un lado, una demanda de las empresas de tener que abordar políticas para formar jóvenes dentro de su plantilla laboral y, por otro lado, desde el lado de la escuela y de los jóvenes, cómo podemos ir haciendo ese primer acercamiento de que... Claro, generarles el apetito para que de alguna manera les interese adquirir experiencia también, ¿no? También cómo esos jóvenes entienden cómo es el acercarse a esa primer entrevista laboral, cómo se busca el trabajo, qué esperan de mí en una entrevista, qué esperan de mí en ese primer trabajo. Uno de los retos que nombran las empresas, casi igual que el primero, es la falta de habilidades blandas y esto quiere decir que esto no es el qué conocimiento técnico puedo requerir de esa persona, sino cómo esa persona se puede comunicar bien, puede trabajar en equipo, puede resolver problemas y también desde el lado de los jóvenes, cómo en esa primera entrevista puede contar o puede mostrar qué experiencia tuvo relacionado a esos temas, ¿no? Porque digo, no es que los jóvenes en esos primeros 18 años no han tenido experiencia, han tenido experiencia seguramente vinculada a trabajar en equipo en algún deporte, en resolver algún problema en su comunidad, entonces también es necesario que esos jóvenes entiendan qué es lo que espera ese empleador en esa primera entrevista laboral para que no los agarre sorprendidos. Por eso Junior, en ese sentido, lleva adelante programas que son de exploración en el ámbito de la escuela, que los pueden preparar con entender a ese chico que entienda cómo es el mercado laboral, dónde están las áreas de oportunidad, que también pueda hacer su proyecto de vida a ese joven y entender en dónde están sus fortalezas, sus intereses, para poder vincularse con este mercado laboral. Y creemos que en ese puente de la escuela con el mundo laboral hay muchas más oportunidades para que tanto las escuelas se acerquen al mundo laboral, para que las empresas se acerquen a la escuela, para que también el sector público pueda fomentar la conexión entre estos distintos actores. Así que creemos que es una problemática alarmante, pero es necesario que cada uno de los actores tome iniciativa. Vos sabés que también hay algunas cifras que son muy interesantes para analizar y para poder entender un poco lo que sucede desde el choque que puede haber entre los jóvenes y las empresas, no dicho así crudamente. A ver, hay jóvenes que están interesados en insertarse en determinados lugares, en determinadas carreras, en determinadas experiencias, mientras que las empresas tal vez les estén ofreciendo otra cosa. Yo miraba recién, por ejemplo, que las áreas donde los jóvenes más están interesados en insertarse es ventas y atención al cliente, un 43%, mientras que las vacantes ofrecidas para cubrir en ventas y atención al cliente llegan solo al 14% por parte de las empresas. ¿Hay un conflicto que tiene que ver con qué? Porque digo, en algún punto también choca y ahí nace la frustración. Esto no es lo que quiero, dicen los chicos. Inclusive también las empresas, esto no es lo que busqué. Sí, creemos que ahí, más en este contexto donde capaz que en otras épocas ese primer empleo hasta podía ser el lugar donde me pueda desarrollar en los próximos 20 años, creemos que eso es mucho más cambiante. Eso ha cambiado mucho. En el ámbito actual. Y también sabemos que, bueno, ese primer empleo, ya por ser el primero, tengo un montón que aprender de un montón de cosas, desde cómo funciona un negocio. Sí, hasta de mí mismo, hasta de mí mismo, ¿no? Entonces, siempre lo que también nosotros fomentamos a ese joven es que, más allá que, idealmente, siempre está bueno entender en qué área uno quiere desarrollarse, siempre está bueno insertarse en el mercado laboral porque cualquier trabajo, cualquier primer empleo, siempre te puede dar esas habilidades que te van a servir para el próximo salto. Entonces, por eso digo, claramente ventas de atención al cliente a veces es lo más demandado por los jóvenes porque también los jóvenes entienden que es un área donde a veces es más fácil ingresar al mercado laboral. Pero por eso hay que también hacer énfasis a que cada uno de los jóvenes pueda entender qué oportunidades hay en el mercado y cómo conectarse a nivel intereses con el proyecto de vida que tiene cada uno, ¿no? Porque siempre todos en ese primer trabajo, a veces era de interés, pero también es posible que sea un lugar donde nosotros no queremos desarrollarnos. Pero seguramente ese primer empleo te puede dar un montón de herramientas de aprendizaje que te van a servir para el próximo salto. También es muy interesante entender lo que ocurre respecto de las empresas cuando consiguen gente, ¿no? Acá hay un número que también es altamente interesante para pensar. Se plantea que el 61% de las organizaciones que han encuestado ustedes encuentran una dificultad mayor en la retención del talento joven. Eso también habla un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? De la avidez de muchos chicos por irse, tal vez, de las bajas remuneraciones, de las bajas expectativas que generan las empresas o que tienen los chicos. Y, bueno, un montón de cuestiones que hacen que a las empresas, cuando encuentran un talento que es posible de desarrollarlo y hacerlo al modo de la empresa, bueno, se les complica retenerlo, ¿no? Sí. Bueno, muchas de las empresas dicen en este informe que, bueno, hoy en día también el mayor desafío cuando contratan a jóvenes es el cómo retenerlos. O sea, hay un mayor desafío en cómo retener a ese joven que en tenerlo, en conseguirlo. En traerlo porque, bueno, claramente, como dice el informe, 9K10 tiene dificultades en conseguir ese primer empleo. Porque también hoy en día hay una generación donde, vuelvo a decir, hay patrones distintos de vínculo con el trabajo, ¿no? Antes, como te decía, la empresa o el lugar donde trabajaba me representaba o era lo que me significaba a mí ser quien soy. Hoy en día los jóvenes a veces no se relacionan tanto de esa forma con el trabajo. Por eso que las empresas tienen que llevar adelante políticas para retener ese talento y entender, bueno, cuáles son las necesidades que tienen esos jóvenes, que muchos tienen que ver con ese equilibrio entre la vida personal o los jóvenes con el estudio. Digo, hoy en día una empresa que a veces no ofrece a los jóvenes una compatibilidad con poder seguir estudiando, bueno, es posible que esa empresa retenga menos a ese joven. Así que, como en ese sentido, hay múltiples desafíos. No solo en la atracción de talentos, sino también en la retención de este talento una vez que ingresa en el mercado laboral. Sin duda. Bernardo, realmente interesantísimo informe, ¿no? Los resultados creo que de este estudio son un buen llamado de atención sobre las barreras que enfrentan muchos jóvenes, ¿no? Para avanzar hacia el futuro. Te agradecemos mucho por este rato, por el informe que da para leerlo mucho más y para sacar muchas más conclusiones y entender un poco, no solo a las empresas, sino también a los jóvenes, ¿no? Es un tema más, más, más que interesante. Te agradecemos por este rato. Muchas gracias por el espacio. Pueden entrar a nuestra página web www.junior.org.ar para intervenirse más sobre este informe. Y sí, desde Junior promovemos que todos los actores involucrados, tanto las escuelas como las empresas, como el sector público, como las reuniones sociales, podamos en conjunto trabajar para que estas brechas de acceso al mercado laboral cada vez sean menores. Seguramente, seguramente. Querido amigo, muchas gracias, Bernardo. Un gran abrazo y buen fin de semana. Gracias, un abrazo. Otro para vos. Era Bernardo Bruñoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina, planteando esta cuestión más que compleja, interesante, que tiene que ver nada más ni nada menos que con los jóvenes y el futuro laboral de la Argentina. Interesante informe.